¡Aplausos! 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 ¿Quién te quiere? ¿Quién te extraña? ¿Quién te mira como yo? ¿Quién te lleva a casa un día y otro día y el peor? ¿Quién te llama por teléfono? ¿Quién te canta una canción? ¿Quién te escribe si estás lejos? ¿Quién te habla de amor? Las palabras. Las palabras son tan malas, como no se dicen por el corazón. De la nada se disparan, pero si no tienen nada, aunque brille en corazón, que se vayan por el último adiós. Las palabras son tan malas, cuando no se dicen por el corazón. De la nada se disparan, pero si no tienen nada, aunque brille en corazón, que se vayan por el último adiós. ¡Aplausos! Onguietorri y escarricasco es lo único que sé decir en vasco. Bueno, creo que el aplausómetro del público del casino es la prueba de lo que promueve y de lo que suscita Mocedades. Y ahora yo quiero saber qué esperáis de la nueva etapa y qué sentís de la anterior. ¿Quién me contesta? Estas democracias tardamos media hora. ¿Y Zascun misma, por eso? Bueno, pues esta nueva etapa es muy importante. Hicimos 15 años, dejamos bien asentadito lo que habíamos hecho hasta entonces e intentamos seguir hasta lo que podamos. Y así será. Bueno, los nostálgicos de los sonidos de Mocedades, que veis que básicamente son los mismos, yo no tengo más remedio que preguntar a Ana, la nueva voz de Mocedades, ¿cómo se siente? Pues me siento muy, muy a gusto. ¿Y la responsabilidad de Mocedades nueva? Pues es mucha, pero procuro hacerlo, lo mejor que... Los conozco bien, hemos estado en muchos países, hemos pasado buenos y malos momentos juntos. Os puedo decir que el sonido de Mocedades ahora mismo está inconmensurable y veréis el último tema. Mocedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!